Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy os presentamos este nuevo artículo que hemos introducido en nuestra tienda online como modelo de sustitución del higrómetro termómetro con sonda que veníamos vendiendo anteriormente. Como podéis ver, a simple vista es bastante similar al modelo que traíamos, simplemente cambia color, el otro era blanco y este es negro, pero bueno, vamos a recordar un poquito las utilidades y para qué podamos usar este tipo de aparato. Este medidor nosotros especialmente lo venimos vendiendo sobre todo para medir húmeda y temperatura en aplicaciones tales como incubadoras, nacedoras, terrarias o otro tipo de aplicaciones, pero en concreto sobre todo para este. Es un termómetro-higrómetro adicional al que podamos tener para hacer una comparativa. Como podéis ver, podemos dejarlo encastrado, de buenas pestañitas. Se puede encastrar en un cuadro, se puede encastrar una caja de madera en un cuadro donde hayamos alojado quizás el termostato. Podemos dejarlo ahí alojado y de esa manera tenerlo más a la mano visualmente que si tenemos que alojar dentro un termómetro o higrómetro analógico. En cuanto a la medición, pues hace una medición de temperatura y de humedad puede medir hasta el 95% de humedad relativa. En cuanto a la fiabilidad de este aparato, como podéis ver, es un aparato de rango de precio bastante económico y su relación calidad-precio es bastante buena. Para hacer una comparativa, tenemos aquí un pequeño termómetro con sonda aquí a mano. Vamos a comparar un poco la temperatura que ha marcado uno y otro. Bueno, como podéis ver, aproximadamente ahora, bueno, ahora exactamente están en 24,3 ambos y bueno, antes había unas décimas de diferencia, por lo que bueno, la medición que arrojan es bastante fiable. En cuanto a la humedad, a veces es un poquito lento, ¿vale? Tenemos que dejarlo que haga la lectura, pero tenemos que tener en cuenta que al ser de esta gama de precio económico pues a veces puede ser un poco lento en arrojar lo que son las subidas y las bajadas de humedad, ¿vale? Este aparato funciona con dos pilas de 1,5 voltios que van incluidas en el mismo precio y se envían y el periodo que hace, el tiempo que tarda en hacer una medición de un tiempo a otro son 10 segundos. Las medidas exteriores del aparato son 48 milímetros por 15,2 de ancho, de fondo, perdón, por 28,5 de ancho. Y como hemos dicho, pues en el envío se incluye lo que son las pilas de alimentación. Os recordamos como siempre que este termómetro y grómetro con sonda podéis comprarlo en nuestra tienda online en electroinformatica21.com. A partir de ahora pasará a reemplazar al modelo que teníamos hasta ahora, ya que el fabricante no lo ha cambiado. Y en principio todas las demás características que aportaba el otro aparato son exactamente iguales. Ya hemos vendido bastantes unidades de este modelo nuevo y hemos probado que funciona a la perfección al igual que el otro. Nada más, os recordamos que podéis seguiros en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y también aquí a través de YouTube, si os ha gustado el vídeo, suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Pues nada más, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!